para el metro de Caracas, por ejemplo, ¿cuándo se empezaría a ejecutar? Eso todavía no lo sabemos porque apenas la inspección la hizo la semana pasada, pero ya está montada encima de eso. Como te digo, sale a las 6 de la mañana, ya está pasando revista y a las 11 de la noche todavía está haciendo reuniones con el equipo de trabajo, con el equipo multidisciplinario, como te comenté, con Nadón Fernández, jefe de gobierno, con la capitana... Y el tema de la bioseguridad, disculpe que la interrumpa, pero vimos imágenes durante diciembre, por ejemplo, del centro de Caracas, ha abarrotado muchos comercios, vendedores ambulantes, pero también mucha gente incluso sin tapabocas. Sí, bueno, lo que pasa es que todavía estaba... Ayer se hablaba de si volvíamos otra vez a la... A la flexibilización y el esquema 7 más 7. Pero bueno, era una cuestión que el pueblo lo pedía porque también la gente necesita comprar, la gente, la economía necesita salir adelante. ¿Cómo se hace? Desde la casa no todo se puede hacer, ¿no? Aunque mucha gente trabajó desde sus casas, pero estos días la gente se tenía que trasladar. ¿Cómo iba a ser la gente en diciembre para comprar las cosas que necesitaba en su hogar? Los estrenos navideños, la comida, todo todo eso. Eso implica a gente en la calle obligatoriamente. Aquellos que pudieron hacerlo. El poder adquisitivo también es otro tema pendiente. Sí, señor. Fíjese, señor Bernardo, también hay preguntas de nuestra audiencia a esta hora de la mañana que nos corresponde realizar. Sir Contreras está listo para leerlas. Vamos a repasarlas de inmediato. Sí, Rosa. Buenos días a nuestro invitado, también a la audiencia que se va incorporando el programa a esto ahora. Preguntas y comentarios. Le pedimos en esta parte respuestas relativamente un poco más cortas para leer más comentarios. Nelly Daterán escribe, buenos días, deberían pasar por Longaray, el valle. Necesita limpieza, ornamentación, además de un programa de reciclaje de basura. Sí, bueno, como punta de lanza, mi almirante Carmen Meléndez quiere que con los consejos comunales exista la clasificación de la basura en los edificios y en las barreadas. ¿Por qué? Porque con esa clasificación de la basura, lo que es plástico, lo que es orgánico y con eso se puede trabajar porque con el reciclaje se puede trabajar y ya eso es cuestión de irlo canalizando con los consejos comunales para que la gente vaya tomando conciencia y eso sea una realidad pronto. Otro comentario. Dice Luis Méndez, buen día. ¿Cuándo recuperarán los vagones y vías del metro? Ya que la pintura y las luces no mejoran la calidad del transporte. Bien importante el tema del metro de Caracas, sobre todo cuando se han presentado episodios. Hemos visto incluso algunos trenes con cortocircuitos, descarrilados, entre otras situaciones que ya conocemos. Sí, yo sé que la inmediatez es lo que la gente necesita o por lo menos es lo que la premura. Pero arreglar el metro de Caracas, como te dije, ya la almirante hace dos días hizo una inspección, revisó con el equipo de trabajo todas las necesidades que hay y vamos a empezar a trabajar en función de darle respuesta lo más rápido posible a lo del metro de Caracas porque inclusive si lo ven en las noticias, si lo ven en el Instagram de mi almirante Carmen Meléndez, está con el ministro de Transporte haciendo las inspecciones en el metro de Caracas. Más comentarios. Por ejemplo, el usuario Misanto Justo, que tiene como nombre Héctor Bermúdez, dice, más de lo mismo y el país lo que requiere es una economía verdadera y estable, fuentes de empleo, empresa privada, oportunidades para los jóvenes que se gradúan, una sola moneda que permita trabajar y no esta locura. ¿Coincide? Bueno, el señor Bermúdez dice eso, pero nosotros tenemos también hasta un plan de brigada de solución que se llama así, así se llama el plan, donde la gente trabaja dentro de las comunidades, donde la gente también se le remonea su trabajo y donde la gente participa dentro de las comunidades. Nosotros tenemos planes de trabajo interesantes, lo que pasa es que tiene que ver cómo, dónde lo tenemos y dónde está, dónde está ubicado él, cómo lo podemos ayudar, si está en Caracas o está en el interior. Bien, agradecemos como siempre a nuestra audiencia por hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios. Señor Bernardo Ávila, ya nos queda solo un minutito. Yo ahora cerrar, quisiera que usted, por favor, le dé su mensaje a la población, los habitantes de la ciudad de Caracas, respecto a esas metas, esas propuestas, ese plan que tienen para este año 2022, sobre todo en momentos cuando hay tantas demandas de un cambio, de que el caraqueño quiere sentirse, además de en una ciudad bella, pues que estén bien pavimentadas, que no hayan huecos en las calles, que no hayan colas en las estaciones de gasolina, que haya agua en el servicio de tubería, en las distintas zonas de la capital. Este municipio Libertador, que es el que le compete. Bueno, sí, que es lo que nos compete. Bueno, nosotros, yo te voy a decir el eslogan de mi almirante Carmen Melente, que es un plan Caracas Patriota Bella y Segura, y para allá vamos, vamos hacia eso, hacia lo que es la Caracas Patriota Bella y Segura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, trabajando de la mano con ella, con el equipo de trabajo que te dije, con toda esa mesa multidisciplinaria, donde está todo, bueno, desde los bomberos, enfermeros, ingenieros, arquitectos, jovenos calificados, bueno, ahorita también se va a inaugurar, se está inspeccionando y se va a inaugurar el campo de béisbol Hugo Chávez en la rinconada. Todo eso lo vamos a hacer. Y zonas como, por ejemplo, la Cota 905, donde se presentaron tantos problemas durante el año 2021, y que la alcaldesa fue ministra del Interior también. Sí, sí, pero eso son zonas liberadas ya, y bueno, obviamente eso le compete al ministro Ceballos, mi almirante Ceballos, que es el que está encargado de todo eso, pero ya son zonas liberadas, fíjate que sí sucedió, sí hubo ese problema en la Cota 905, en el cementerio, en toda la parroquia Santa Rosalía, fue fuerte, pero, y parte del paraíso, pero, bueno, ya Remigio Ceballos, mi almirante Remigio Ceballos está encargado de eso. Gracias.